La revolución cubana Regresa en su segundo programa para relatarles los hechos posteriores a este suceso de la Guerra Fría, años que pusieron a prueba la solidez de la Revolución Cubana, influenciada ya por el dogmatismo de los manuales soviéticos y ensayando precarios modelos económicos que se sostenían gracias al voluntarismo de aquellos años. La revolución cubana La revolución cubana intentó sobrevivir sin tener en cuenta el frágil equilibrio político y militar de la Guerra Fría. Tuvo que convivir con un mundo agitado como aquel de la segunda mitad de los 60. La revolución cubana La revolución cubana En los días finales de 1962, como resultado de una posible negociación encubierta durante la crisis de los misiles, se decide la liberación de los invasores de Playa Girón. El gobierno cubano canjeó a los cientos de prisioneros por alimentos, medicinas, compotas para niños y tractores, por un valor de 53 millones de dólares. Después de los contactos imprescindibles para realizar esta operación, se cierran totalmente las comunicaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es un honor para mí, el estar hoy, entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Y ahí empieza un momento entre el 62 y el 65, donde hay pocas posibilidades de salir, pero sigue habiendo ese atractivo. Y se empiezan a utilizar vías ilegales para no solo que la gente saliera, sino también para que la gente entrara en operaciones de guerra contra Cuba. Esto provoca también que Estados Unidos desarrolle, se desarrolle una intensa campaña de propaganda sobre los que huían de Cuba. Y para contrarrestar eso, en el año 65, se hace la primera de los dos grandes tres eventos que han sucedido en estos 50 años. La solución que se encuentra fue el llamado puente. Aéreo de Varadero más es Florida, que estuvo funcionando como hasta el año 73. Por allí emigraron, yo creo que emigraron cerca de 200 mil cubanos en todos esos años, en todos esos ocho años. La migración cubana no es un proceso generado por la revolución. Cuba, al igual que el resto de Latinoamérica, ha sido históricamente fuente de migración hacia Estados Unidos. Pero la habitual corriente migratoria se inscribió en el terreno de la política a partir del año 59. La estrategia de Washington ha sido conceder a los cubanos derechos de residencia y nacionalización, que le suelen ser negados a ciudadanos de otros países. Como las contradicciones tienen que ser resueltas una tras otra a medida que se producen y dentro del contexto en que se producen, pues naturalmente cada nueva aparente solución creaba nuevas contradicciones. Y se fueron, lamentablemente, porque muchos de ellos eran valiosos, pero bueno, simple y sencillamente quedaban fuera. Para nosotros era doloroso, pero no se dejaba de vivir. Era, te vas o me quedo. Yo estoy o tú no estás. Yo no vuelvo. Yo no regreso. Eso fue, como se decía, una ruptura muy grande con el pasado. Un ejemplo de la politización temprana del tema migratorio es la denominada Operación Peter Pan. Antes de las medidas más radicales tomadas por la Revolución Cubana, y antes incluso de la ruptura con los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, la CIA y algunos sectores de la Iglesia Católica radiaron mensajes desde territorio estadounidense en los que se aseguraba que el gobierno cubano quitaría a los padres la patria potestad de sus hijos. Miles de familias se aterrorizaron y enviaron a los niños solos a Estados Unidos, sin saber cuándo volverían a verlos. Yo he conocido a muchas personas que fueron a Peter Pan, hombres y mujeres, y por encima de la política no le perdonan a sus padres haberlos montado en un avión y haberlos enviado hacia Estados Unidos o hacia Venezuela, que fueron los dos lugares esenciales hacia donde fueron. No les perdonan a los padres, y por supuesto también ni a la Revolución ni a Estados Unidos, el trauma que significó para ellos, siendo adolescentes o niños, esa ruptura total de su escenario, de su vida, de todo. Creo que es un bochón nada más para la Iglesia Católica, que significó que 14.000 niños, más de 14.000, fueran enviados hacia Estados Unidos. Les repito, la mayoría de los que yo conozco no perdonan esa historia. Hasta ese momento, la mayoría de las experiencias conocidas de socialismo habían derivado en funcionarios ejerciendo su dominación de forma arbitraria sobre la sociedad. El Che advirtió pronto esta contradicción. A pesar de ser uno de los grandes responsables de la orientación marxista del proceso revolucionario, así como del acercamiento de los viejos comunistas a importantes cargos de la revolución, se convirtió en el principal crítico de los países socialistas europeos y de los manuales soviéticos. El Che creía inaplazable definir qué economía dentro del socialismo garantizaría el desarrollo de Cuba. Ya teníamos un poco de base, ya no éramos tan industrias ignorantes. Y entonces se nos plantea ya, ante una avalancha de industrias, ya ciertos conocimientos en primarios de lo que es la administración pública y la base conceptual, de que teníamos que definir qué modelo económico íbamos a utilizar. Y viene cierta polémica económica interna, porque había de todo tipo de criterios, sobre todo militantes del Partido Socialista Popular. Ahí estaba básicamente Carlos Rafael Rodríguez, que es conocido, que era uno de los que polemizaba con el Che, que estaba por usar el modelo que usaban los soviéticos, llamado cálculo económico. Con cierta lógica. Aquella era la experiencia ya de cuarenta y cinco años socialismo. Ahora, ya en ese momento puede decirse que el Che tenía conformado, tras esos estudios teóricos que profundizó mucho, una idea de un modelo económico, el que él proponía para Cuba. El Che aplicó en el Ministerio de Industria un modelo de dirección de la economía que se conoció como Sistema Presupuestario de Financiamiento. Sin embargo, en otras importantes zonas de la economía cubana se aplicaban los principios del cálculo económico, basado en la autogestión financiera, al más puro estilo soviético. El Che se pertrechó de un conocimiento tremendo. Después observó instrumentos que había que introducir en la economía según él, y que Cuba tenía condiciones privilegiadas para usarlo. Por ser un país pequeño, por tener buenas vías de comunicación, por tener teléfono a lo largo de toda la isla, que existía en su adelanto en Cuba. Era un país subdesarrollado, pero con un adelanto muy importante, 14 puertos de mar, ciento y tanto central azucarero. No era el más pobrecito de América Latina, aunque había desembreo y miseria. Un país que tenía adelanto. Y él decía, ¿por qué yo voy a empezar con un sistema más atrasado, desde el punto de vista técnico, al que tienen los monopolios en Cuba? ¡Ir para atrás! No, no, hay que ir a un sistema económico, utilizando las técnicas modernas, más modernas que tienen los yanquis que han desarrollado, y que ya es producto de desarrollo, es un patrimonio prácticamente de desarrollo de la humanidad, pero con un sistema que garantice la formación de un hombre nuevo. El pensamiento del Che Guevara empezó a aplicarse en medio de pugnas teóricas, la mayor parte de ellas condicionadas por la fe ciega de algunos miembros del antiguo PSP en la experiencia soviética. Muchos de ellos fueron colocados al frente de las Organizaciones Revolucionarias Integradas, ORI, una idea de Fidel de fusionar al Movimiento 26 de Julio, al Directorio Revolucionario y al Partido Socialista Popular en una sola organización. Desde sus nuevas posiciones de poder, lograron influir en las estrategias de la revolución en muy poco tiempo. Se entendió que era preferible que compañeros que ya tenían experiencias políticas procedentes del antiguo PSP desempeñaran funciones decisivas. El resultado no fue positivo, al contrario, se empezó a crear un grupo político que, de una manera sectaria, clasificaba, incluso se llegó a decir que Fidel Castro era un pequeño burgués. Esto estalló a partir de la crítica de Fidel el 13 de marzo de 1962 en el acto en la escalenata de la universidad porque se leyó la carta a testamento que aquel día, el año 57, escribió José Antonio Echevarría antes de ir a la lucha y a la muerte, donde él decía que la pureza de nuestros ideales nos atraiga el favor de Dios. Eso se le eliminó. Fidel, muy indignado, planteó en su discurso que si no respetábamos ni siquiera a los mártires y le quitábamos parte de su pensamiento, ¿qué íbamos a hacer con la revolución? Los dirigentes comunistas discriminaron a los cuadros del 26 de julio y del directorio revolucionario. Muchos de sus miembros fueron sustituidos o vetados bajo la clasificación de no ser confiables, término que desde entonces se volvió muy recurrente en el lenguaje político cubano. Fidel Castro previó el peligro de una fractura e incluso de que se sumara un nuevo elemento en contra del ya impopular PSP. El 26 de marzo de 1962 en la ciudad de Matanzas anunció la desintegración de la SORI y la creación del Partido Unido de la Revolución Socialista. Los problemas todavía quedaron en otro plano y se reprodujeron cinco años después a partir ya de un grupo muy pequeño, un grupúsculo al que Fidel mismo llamó una microfracción. Miembros que procedían del antiguo Partido Socialista Popular en complicidad con algunos funcionarios de la embajada soviética intentaron convencer a dirigentes revolucionarios de ignorar los criterios de la dirección nacional e implementar en la isla las fórmulas socialistas de la Unión Soviética. La microfracción terminó en un proceso judicial donde varios de sus integrantes recibieron penas de cárcel, entre ellos Aníbal Escalante, líder del grupo y antiguo cuadro comunista. El embajador soviético tuvo que abandonar la isla. Las dudas con algunos antiguos militantes del PSP parecían no acabar. Solo dos años antes, en 1964, se había ventilado públicamente el juicio contra Marcos Rodríguez, conocido como Marquito, un antiguo militante de este partido. Se le acusó de haber denunciado a la policía de Batista el lugar donde se ocultaban cuatro miembros del directorio revolucionario que habían participado en el asalto al Palacio Presidencial en 1957. Como consecuencia de esta delación, el directorio perdió sus principales hombres. Tras el triunfo de la revolución, el directorio, ya conociendo la identidad del delator, intentó dialogar con el Partido Socialista Popular y encontrar una salida colegiada a la situación. Nosotros le planteamos hacer un juicio revolucionario con representantes del Partido Socialista Popular y representantes del directorio. y la decisión que vayamos a tomar la tomemos por mayoría entre nosotros. Y cuando hayamos tomado la decisión que sea, pues sencillamente vamos a ver a Fidel y le planteamos a Fidel, mira Fidel, hemos hecho esto, se ha llegado a esta conclusión, hemos hecho esto y este es nuestro criterio, para que Fidel decida. Y le explicamos que nosotros hacíamos eso y lo íbamos a ver porque nosotros no queríamos que este incidente tan horrible, una cosa tan horripilante como era la delación de Marquitos, miembro del Partido Socialista Popular, se utilizara en esos momentos tan conflictivos, entiendes, como un arma terrible de división en el seno de la revolución. Y no, 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 no le hicieron caso. Ese es el meollo del problema. Y después de eso, Marquitos desapareció y cuando ellos desaparecen,